La tenemos a Lili Caruso, bueno, 20 años de un caso que todavía sigue conmocionando a la sociedad argentina, sobre todo a aquellos que siguen buscando respuestas y no las hayan. A 20 años, mi querida Lili Marita Verón. Exactamente, 20 años fue el 3 de abril de 2002, cuando ella iba a ver al médico. Era una simple visita de rutina a un médico en San Miguel de Tucumán, en la capital de Tucumán. 23 años tenía Marita en ese momento, una chiquita de 2 años, se llama Sol, Sol Micaela, que ahora es mayor de edad. Así que creció, imagínense, sin su mamá. Esa visita, como les decía, de rutina, para recordar un poquito el caso, se convirtió en un emblema de la trata de personas. ¿Por qué? Porque nunca más volvió a su casa. Su mamá empezó a buscarla esa misma tarde, noche, cuando no regresaba. Nunca se pensó que no la vería jamás. Y, de hecho, esto pasó durante los 20 años. Por eso digo que Sol también nació sin su mamá. A partir de ese momento, Susana Trimarco también se convirtió en un emblema de la lucha contra la trata de personas. Porque ustedes saben que hasta ese momento, hablar de trata de personas... Trata de blanca, se decía. Claro, primero, se decía trata de blancas que está mal. Pero imagínate, Lili, que en 20 años hasta uno aprendió también a cuidarse con los términos. Se hablaba de una manera, digo, hasta despectiva, ¿no? Trata de blancas. Solamente se traficaban personas de signo femenino y mujeres blancas. Claro, de ojos celestes, rubias, eran las moscas. Lili, para recordar en el caso, ¿cuál fue la última imagen que hay de Marita Verón? ¿En qué circunstancias desaparece, no? Sí, es la imagen que tiene la madre. Estas fotos que estás viendo son las últimas que tiene Susana. Muy de la época, muy de la época. Y una de ellas, la más conocida, es cuando está Susana con Marita, que en realidad se llamaba María de los Ángeles, pero la familia le decía Marita, y la beba, la bebita. Esa es la última imagen que se tiene. Y aquella que vende la puta, esta, ahí está. Esta es ella con la bebé, con Sol. Son tres fotos que marcan toda la historia, si se quiere, el retrato a partir de la búsqueda, porque era la que más se veía y la que Susana empezó a divulgar. Si hoy esta niña tiene 20 años. Exacto, y es esta, que está acá en blanco y negro. Sí. Que ustedes ven aquí en la carátula, con, miren qué parecida, a su mamá. Da escalofrío realmente. A su mamá y también a su abuela. Sí, muy bonita, Sol. Con una, a ver, la madre, Susana Trimarco, que a partir de ahí, en la búsqueda, Lili se tropieza con un sinfín de problemas. Y también, en definitiva, se desnuda que el poder político en su momento ocultó lo que debió ser una investigación para dar con Marita. Sí. A ver, o sea, porque estamos hablando de que desapareció, no hay hallazgo ni tan siquiera del cuerpo. No. No, en la última pista sobre ella, en la causa documentada, ¿cuál fue? Sí, la última pista es una raíz de un dato que le dan justamente a Susana Trimarco y es que la ven en un prostíbulo de La Rioja. Claro. Eso, o por lo menos esa es la última idea que tiene Susana de que estuvo en la Argentina. A partir de ahí es que comienza esta investigación que ella impulsa porque, como vos decís, el poder político. Y acá, cuando uno habla de trata de personas, habla de protección política, de protección policial, de protección de gente de poder. ¿Por qué? Porque el lema que, de hecho, lo impuso Susana Trimarco es, sin clientes no hay trata. Y el tema era que los prostíbulos, sobre todo los de Tucumán, que según Susana hoy no existen como existían en ese momento, eran todos lugares concurridos por gente de poder. Y ahí la habían visto a Marita. Preguntarte las similitudes del caso de Marita Verón con el de María Soledad Morales, porque estamos hablando de una misma zona geográfica, una misma zona geográfica también, una misma situación quizás parecida, no mezclada, con droga, con prostitución, con un poder político allí encubridor, en fin, las similitudes son muy... Muchas, sí. Sobre todo... Son muy cercanas, el tema vínculo político, ¿no? Eso. Ahí estamos. Eso, poder y política, porque es distinto. A María Soledad, lamentablemente, la llevaron, la drogaron, la violaron, la terminan matando. Pero en el caso de Marita, en realidad, no sabemos. Y en el... Sabemos que fue, perdón, que fue negociada por testigos que le contaron a Susana. Y cuando Susana llegaba al prostíbulo, ¿saben qué? Porque algún dato, ese prostíbulo no tenía a nadie. Claro. No tenía a nadie. Llegaron a decir que había tenido un hijo en un prostíbulo. Por eso, Lili, ahí decíamos, la connivencia del poder político, pero además, Susana Trimarco, que después generó una fundación y que también hubo cuestionamientos sobre el funcionamiento de la fundación y los fondos, se politizó. Se politizó. En los últimos años, se politizó, sobre todo, a ver, con quién Susana Trimarco tenía mejor vínculo político a medida que pasaban los gobiernos. Porque esto también, la Argentina se agrieta hasta en estos casos. Sí. La realidad es que, en el caso de Marita Verón, termina desnudando lo que todos como sociedad sabíamos, que era la existencia de prostíbulos o lo que se llamaba whiskerías, que eran los lugares de paso para mantener sexo con mujeres que estaban esclavizadas. Y empezaron operativos, recuerdo, en la zona del microcentro porteño, Casa Esmeralda o Avenida Corrientes, que era como un boom de aquel rubro 59, que estaba en los diarios, que también después se eliminó, pero que todavía hoy sigue siendo un flagelo en la Argentina. Y que viste que, como todo, cuando está en auge, después empieza a decaer el caso y también los procesos de investigación sobre trata. Claro. Y están relacionados, aunque vos te parezca mentira, porque acá hablamos de un clan que, de hecho, llegó a juicio, que era el clan Ale, o Ale para algunos, gente de poder, ¿recuerdan? Fueron 13 imputados que fueron, en el primer juicio los liberaron, los absolvieron y después la corte fue la que determinó que se haga de vuelta y que se dicten las penas y ahí tuvieron penas de 10 a 18 años, 20 años, pero el clan siempre zafó. ¿Sabes qué pensaba? De alguna forma zafó a tal punto que los terminaron condenando, ¿saben por qué? Porque hubo una denuncia, hizo al revés, Marita, tipo el Capone, los denunció por los negocios ilegales y terminan siendo condenados por la unidad de información financiera que le descubre ilícitos. Por lavado de dinero. Por lavado de dinero. El delito previo a lo que finalmente Susana estaba pugnando, que era por la generación de las garitas y de los... Y además también recordemos los casos, ahora me viene a la memoria, el caso de las dos turistas francesas también desaparecidas. En Salta. En Salta. También fueron abusadas y asesinadas. Lo de María Soledad Morales, a ver, siempre el vínculo con el poder. ¿Sabes qué? Con los hijos de los políticos, en teoría, o los hijos de las familias poderosas, que fueron siendo encubiertas. Son todas especulaciones, pero siempre van hacia el mismo lugar. Ahora, ¿sabes qué pensaba? Sí. Digo, mirando también el caso de Marita Verón, es una desaparecida en democracia. Sí, claro. Cuando también hablamos de trata de personas. Como María Cash. Como María Cash. Entonces, la realidad también es que el impacto de lo que generó el caso de Marita Verón, desnudando todo lo que era un proceso de esclavitud de las mujeres, esclavitud sexual de las mujeres en la Argentina, también se transforma en un caso en el que es una mujer desaparecida en democracia. Exacto. En las circunstancias, porque si bien se habla de trata, porque toda la documentación llevó a eso, en definitiva, Lili, tampoco termina de haber elementos, más allá de que alguien la vio en un prostíbulo de La Rioja, y ella fue raptada en Tucumán o desapareció en Tucumán, efectivamente, datos concretos de la desaparición, más allá de los responsables, hoy podría ser por otras circunstancias también, además de lo que desnudó la trata de mujeres. Claro, el tema es que, a partir de la investigación que inicia Susana, cuando nadie la escuchaba, cuando nadie la acompañaba, y empieza la familia, y empiezan los vecinos, y empieza la monja Peloni, ¿se acuerdan? Marta Peloni. Marta Peloni. Marta también, claro, ella se suma a las marchas, y se suma en esa búsqueda. Que Marta venía de ser ícono en el caso de María Soledad, y después se sumó a los otros casos emblemáticos como el de María Soledad. Ahí es lo que dice Mariana, que, a ver, hay una transferencia quizás de la política en estos casos, estamos hablando de que se han politizado mucho los casos, tanto el de María Soledad Morales como el de Marita Verón, como comenzamos también hablando sobre el caso de María Kass, que qué pasó con esta mujer, y que ahí empezaron a hablar legisladores de un lado, legisladores del otro, y al final nunca se llega a la realidad, nunca se llega a saber qué pasó realmente con Marita Verón y con María Kass, siguen desaparecidas, siguen buscándose, y las esperanzas de que aparezcan con vida ya no existen. Bueno, ahí te voy a dar un dato, vos sabés que por los 20 años, lógicamente Susana Trimarco habló, y mucho por estas horas, y ella dijo, yo donde tenía que buscar la muerte a mi hija, la busqué, que era en este país, y todas las falsas alarmas que tuve, y que me recorrí, hice todo, no la encontré. Me queda una esperanza, es la pista española, hay alguien que le aportó un dato, que podría estar viva en España, cautiva aún, porque hoy Marita tiene 43 años, si es que está viva. A ver, Lili, cautiva. Y ella insiste, perdón, Marita hoy tendría mi edad, es impactante. Claro, y ella dice, si yo tengo la esperanza hoy, de la pista que me queda, porque en el país no está, dice. Ahora, Lili, y entonces queda esta, que es la pista española, y la busco viva. Cuando se hablan de captores, de esta gente que hace la trata de personas, no así como en un momento entendimos que no se podía decir de esa forma, como la trata de blancas, que Marita, a ver, Susana Trimarco sostiene, o dice que su última esperanza es que ya viva en España. En España. Este grupo de captores, esta asociación, no sé cómo llamarla, esta gente que regentea a su vez, mujeres, estas bandas, todavía siguen existiendo, pero cómo todavía no se ha llegado a ese punto, a ese hilo. Hay algo ahí que lo interpone, que no permite que prosiga la investigación, en el caso que viva esta mujer. Y ella dice, no entiendo por qué no han seguido con la investigación. Ella misma dice, no lo entiendo, porque la abandonaron, porque de hecho, ya te digo, nadie está preso, si se quiere, por la desaparición forzada, también, prostitución forzada de Marita. Entonces, nadie sigue esa investigación. ¿Para la justicia está muerta o no? ¿Para la justicia argentina? La justicia la sigue buscando. La sigue buscando. Hasta que no encuentre su cuerpo, la justicia sigue buscándola. Por eso es, digo, por eso, Liliana, yo lo que menciono, impacta, digo, Marita hoy tendría o tiene, o tiene, 43 años. 43. Mi edad o la de cualquier mujer que no se está viendo. ¿Habrá posibilidades de que viva? Lili, te pregunto. ¿Posibilidad? Habrá posibilidad de que ella esté viva y que quizás, por cierto, mirá, son todas suposiciones, ¿no? Uno se pone a analizar el caso de afuera, que sabiendo que una madre la está buscando con tanta desesperación, que tiene una hija que la está esperando, que esta mujer siga viva y todavía no haya habido una sola comunicación, aunque sea mínima, ¿no? Eso también es dudoso, ¿no? Sí, tiene que estar con una red que lo único que hace es moverla de un lado para otro y estar todo el tiempo prisionera. Es una prisionera, porque si no, su cara es conocida. y ahí entonces la pregunta es si la logística, supongamos que sea en Europa y en España, el último dato concreto que tiene Susana, que marcó la madre, ¿tiera la logística para eso? Claro. Como está hoy todo, Lili, todo interconectado, la tecnología, mover personas, eso es lo que da de dudar. Yo lo que quiero decir es que Susana se convirtió en un emblema de la lucha porque ha ido a prostíbulos a rescatar a mujeres. Hay muchas mujeres que hoy son rescatadas y que piden ayuda en la fundación que quedó en Buenos Aires y que quedó en Tucumán. Había dos más en provincia de Santa Fe y de Córdoba que ahora ya no están, pero siguen pidiendo ayuda. Y ustedes dicen puede ser que no haya más prostíbulos. Según Susana, el prostíbulo ese que conocías en la ruta, el de la luz colorada, el de la casita, la whiskería, no existen en Tucumán como tal. Pero les quiero contar que ayer, por ejemplo, en La Plata descubrió la policía bonaerense una cancha de fútbol que era toda una pantalla porque atrás había plantas de marihuana pero además de las plantas de marihuana había un prostíbulo, mujeres que eran prostituidas. Y estamos hablando de esto a 20 años de la desaparición de Marita. Exactamente, a 20 años de esta desaparición todavía siguen apareciendo pero son prostíbulos, no Marita. Gracias Lili. ¡Gracias!